si se fijan está está mojado el suelo y pues a doña josefina si le afecta esta poquita lluvia porque ella pues no tiene ningún techo verdad voy a verla a ver si le encuentro mi número de whatsapp es 468 número 100 15 19 por si gustan a mi ayuda doña josefina 468 número 100 15 19 a ver si la encuentro porque pues luego de repente sale muy temprano a ver si la encuentro bueno pues lo bueno que sí la encontré apenas iba a lavar su plato verdad ahora le no pues está bien entonces anoche ya no le dio tiempo de lavarlo ya no me dio tiempo esta no acabo de comer a pelar bueno pues entonces ahorita lávelo con jaboncito mire aquí le traigo el agua para que lave el estri tenga bueno ahí tenía pero le traje más para que lave los trastes bien lavados que licha pobre muchacha ayer si me compre una coca me compre unas palomitas ah si? es que el señor pasa y me dio dinero los que venden atoles no mas me dio billete ahora le dio billete? ajá de cuanto? oye pero lávese las manos primero oye primero tiene que lavarse las manos antes de meterle la mano al plato a ver lávese las manos primero porque luego le mete toda la suciedad al plato no hombre acá póngala a un lado pues ahorita la va a seguir ocupando póngala acá a un lado a botallota ándale primero lávese las manos bien lavadas primero no 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 la meta y ya le está metiendo la mano al plato no 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 pues lo voy a lavar pues si pero primero tiene que lavarse las manos usted si pues ir y luego le mete pura agua sucia ir usted si no hace los mandados ya tío lávese las manos primero ah pues si ir y ir y le mete toda la mugre dentro del plato ya cuando quise no no lávese bien primero las manos ir y ir más pura mugre y luego se le mete dentro del plato pues nunca va a acabar ahora ya todo el tiempo primero le tiene que lavarse las manos y no lo hace imagínese nomás se va a lavarle a comida y lavarle los platos para esa amiga va a hacer lo mismo y no le va a gustar su trabajo y le gusta como que no o si le gusta no le gusta que lo haga entonces no le gusta que lo haga a ver échele más agua acabo de traje ah y luego otra cosa ya ve que llovió poquito pero si le afectó como estaban mojadas sus láminas pues también mojadas las láminas miren y abajo el suelo el charquillo tiene abajo la lámina ahí donde se un charco y esas cobijas todas mojadas pero yo le dije le dije en la noche le dije ir y doña Josefina a listese la lona y acá tiene un aile a ver por qué no se puso ese nailo y tiene la lona ya aventada de que lado y le dije a ver a listese la porque va a llover porque se ve como que quiere llover a listese la que porque se la cobije y ire las cobijas todas mojadas donde se mojó pues no llovió mucho pero pues si le afecta a usted ahora las tiene que dejar destapar no las vaya a tapar las deja abiertas para que se seque yo creo ya si ya si ya no tienes cocajado ah bueno bueno pues ya ya le va a hacer su calabaza de desayuno rir pero ahora le traje pan de ladrillo se acuerda el otro día que le traje calabaza también para que me fue pan con concha si eres de ladrillo rir para que pruebe el pan de ladrillo mhm ese es su desayuno ah son sonidos a ver para que pruebe el pan de ladrillo y ese es el de ladrillo yo ya lo había probado ese pan de ladrillo o no? mhm no se eh cuanto tiempo tiene que no probar el pan de ladrillo mhm muy sabroso el pan muy sabroso el pan mhm leere con su calabaza bien sabrosa el cocida con dulce de peloncillo mhm para que se endulce la vida mhm no pues usted sufre mucho durmiendo aquí a la intemperie era mas bien mojada sus cobijas pero a ver como no me hizo caso de ponerse la lona mhm pero ya ni fui por ella ya me acosté pues ni modo ya que mhm me van a salir nopalitos no si mucho nopalitos mucho nopalitos chiquito mhm mucho nopalitos chiquito mhm mhm chiquitos chiquitos los nopalitos miren mhm pero ya ahí están para la comida mhm y la abisnaga sigue creciendo mhm mhm para que tenga borrachitas mhm ya ni fue a ver si estaba don felipe mejor me pasé a decirle mhm entonces no no fue a ver si estaba don felipe mhm 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 coño va 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 o los perros la beca Doña Rufina mhm uh mhm mucho pedo mhm no Felipe ni la corre ni la corrida ah no mhm mhm es el tumbadero de ramo que se diga mejor que ya lo entraron ahí mhm mhm me paso a gatas por el alambre o se pasa abajo del alambre a gatas no tiene puerta pues no tiene puerta pues dígale a don Felipe que ponga una puerta para que no batallen que sabes si estará cuando fui yo está amarrado con un mecate en la puerta mejor me vine mejor se viene a ese Felipe nomás se la pasa en la calle el viejo del taller tenía cerrado el taller dice que don Felipe ya no va allí no 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 tiene ese boleto también ajá ay lo que hay viene a tus conejos ayer me espantó ayer me espantó tamañas orejotas que tiene o se espantó con un conejo un conejo que pasó la carrera hecha la madre ah si? entonces con unas orejotas se espantó oye a lo mejor era la liebre la liebre están más orejotas que los conejos yo si se me hace que fue la liebre están más grandes que los conejos y más orejotas más orejotas una vez matamos uno no sé y si se lo comió lo querían es que lo llevaron a Doña Concha a mamá de Fider no nos dieron ni un pedazo se lo comieron no nos dieron ni un pedazo y usted si tiene ganas de conejo yo si tenía ganas estaba pelando unos nopales y Martín venía aquí y decía mira mira San Miguel Martín pero piensa que está viviendo aquí ya jamás volvió para acá pues esas botellas son de él esas son de él costal ya se están rompiendo muy bien yo le dije al hijo ella la tiene la tiene digo ya se están rompiendo las botellas de tu padre ven dala dice dice que las vendí bueno ok muy bien está bien bueno está bien bueno me alegro que le está gustando a mi me gusta mucho la calabaza le gusta mucho la calabaza muy sabrosa muy sabrosa y luego esta en la mañana bien sabrosa que cae en la mañana ella bien sabrosa que cae en la mañana ella y luego no había nada que se quedó en la mañana de marca y luego no había nada y luego si este